Música Hace ya varios años que está el proyecto que en realidad fue origen al que en el momento era presidente de la Junta Fallera, que era José Marco que falleció ya, que vivía acá a la vuelta y él conocía el lugar y dijo hagámoslo y bueno, hagámoslo y bueno, y ahí nos embarcamos en el tema del proyecto y para que la gente, si quiere juntarse acá, también sepa que hay una comunidad valenciana y hay unos pocos valencianos que cada vez somos menos, pero algo hacemos para que puedan disfrutar todo el mundo lo que se van a colocar son los escudos de la Generalitat Valenciana que viene a ser como si fuera el Cuyo que allá es directamente con autoridades y el escudo de las tres provincias que integran la Generalitat que son Valencia, Alicante y Castellón dicen que por ahí antes del fin de año, vamos a ver, ojalá que así sea pero bueno, ahí estamos trabajando para Legomás el 26 tenemos que hacer otra paella para vender, para seguir juntando fondos porque nos está faltando para los escudos que fue lo último que alguien cambió, a alguien se le ocurrió cambiar por el tema de que la idea original de la pared era hacer murales típicos de cada comunidad y alguien, Gandete, el artista nos aconsejó dice, porque eso van a venir los chicos que usan todas las pinturas y demás y van a hacer una porquería hacer los escudos y bueno, nos metimos con el tema de los escudos pero ahora andamos ajustados de plata pero bueno, a seguir buscando a seguirla buscando por eso digo que el 26 vamos a hacer otra paella para seguir juntando dinero para terminar de pagar el tema de los escudos